Pasaste a mi lado Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Me desca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Me desca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Música 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 Música